Soy agente comunitario de salud de Guadalupito Tengo un nexo con el Minza, trabajamos mutuamente con amor y dedicación Soy agente comunitario de salud de Guadalupito Tengo un nexo con el Minza, trabajamos mutuamente con amor y dedicación Vamos, vamos promotores, vamos, vamos educar Para que nuestras familias dejen, dejen de enfermar Vamos, vamos promotores, vamos, vamos educar Para que nuestras familias dejen, dejen de enfermar